A ver este, ¿qué está haciendo? Anda, a ver si vuelvo. Qué raro que no haga nada, no diga nada, qué raro. Estará enfermo, Isidoro. Le habrá picado una avispa. Freddy, ¿me copias? No me lo creo. Eh, te copio, dime. Escúchame, no te enfades, ¿vale? ¿Qué has hecho ya, Lero? ¿Qué has hecho? Acabo de llamar a la perrera para que se lleven a Conway, ya que no tiene dueño y le pongan la letal. Y se la han llevado. ¿Me has copiado? Destreslozo. ¿Qué has hecho, qué? Te lo explico, te lo explico. No, ¿dónde estás? Ese perro no tiene dueño. ¿Dónde está? Espera, espera. ¿Dónde está? Al llamado para que se lo lleven. Ese perro era muy agresivo. ¡Tú eres gilipollas! Pero tú sabes cuánto has tufrido, Conway. Me cago en tu puta madre. ¿Cómo que has llamado a la perrera, imbécil? ¿Dónde está Conway, Lano? Se la han llevado. La puta perrera. Y la han puesto la letal. Se lo he pedido. Vale, Isidoro. Estás despedido, Lano. Mentira, no puedes expulsarme del cuerpo así porque así. Escucha, ¿tú sabes que Conway es un agente? Es gilipollas. No es un agente. Es un agente. No tiene dueño. Es un perro sin dueño. Porque es un agente. Es muy violento. Me cago en tu puta madre. ¿Dónde está Conway? Han venido los de la protectora y se lo han llevado. ¿Dónde? ¿A dónde? Pues a la protectora supongo. ¿Y dónde cae esta la puta protectora? Pues no lo sé, señor. No tengo mascotas. Eh, me vas a llevar a donde está la puta mierda esa. Monten el puto coche y cada dosis. Espero que sea broma, eh. Espero que sea broma. Espero por tu bien que sea broma porque te juro por mi puta madre que te pego un tiro y te entierro. ¿Dónde está? Está en la puta federal. Al lado está la protectora. Le he pedido la letal. Me ha llevado al hospital más de dos veces. Ese perro no tiene dueño. Llama ahora mismo. Aceptalo. Llama ahora mismo porque te juro por Dios que vamos para el norte y te quedas allí enterrado. Te lo juro, eh. Federico, ha pasado ya mucho tiempo. Seguramente esté muerto. Está listo. Pues estás lo primero despedido y lo segundo muerto. ¿Pero dónde va? ¿Para la federal? Sí, sí. Bájate el puto coche. Contra las putas vallas ahora mismo. Freddy. ¡Ponte contra las vallas, me cago en Dios! Es un puto perro. ¡Ponte contra las putas vallas! No te lo puedo repetir. Vas a llamar, ¿verdad? Voy a llamar, pero no sé si ha pasado ya algo. Vas a llamar, ¿verdad? Déjame que llame. Más te vale que sea una bromiña de las tuyas, Isidoro, porque no respondo. Hola, hola. Mira que soy yo, el agente Isidoro. Que he llamado antes para que os lleveis a un perro que no tenía dueño. Sí, soy yo, soy yo. Oye, comentaros, una preguntilla. ¿Le habéis puesto la letal al perro? Ajá. Ajá. Vale. Habéis puesto primeramente un suero, ¿no? ¿Estáis a punto de poner la letal? Freddy, están a punto. Dime, ¿qué hago? Que suelten al puto perro y que lo dejen en la puta comisaría. Escuchadme. No le pongáis la letal. ¿Vale? Que Freddy, que se encuentra dormido ahora. Que si quieren nos lo pueden sacar a la puerta de Federal. Cagando. Vale, pues sacarlo, aunque esté dormido. ¿Vale? Dejadlo ahí. Ok. Pues pasamos por ahí. Gracias. Adiós, adiós. Me voy cagar en Dios. He llamado, Freddy. Me voy cagar en Dios. Vete para el coche. Mira, ahora mismo en esta isla solamente hay una cosa que me importa y es el puto perro. Como le pongas la mano encima o le pase algo, te juro por Dios que no respondo. Freddy, recuerda, recuerda. Recuerda que somos compas, Freddy. Es un perro que muerde, muerde solamente. Está loco. Es mi amigo. ¿Tú te piensas que eres un agente perfecto o una persona perfecta, Neno? Respóndeme a eso, Neno. Con total sinceridad. ¿Sí? Y tú lo sabes. Pues eres una puta mierda, Neno, que no para de cagarla. Y yo, Neno, yo te cubro siempre las putas espaldas. ¿Por qué? ¿Por qué? Te pregunto. ¿Por qué? Porque eres una persona que estoy cubriendo y porque no me interesa que te pase nada. Por eso mismo. Así que lo mínimo que podrías hacer, como respeto, es no tocarme las pelotas. ¿Vale? Con un puto ser vivo que la aprecio. Vete a por él. Está dormido. Mételo en el puto coche y le vas a dar un besillo. Dale un besillo. Yo un beso le doy a este perro porque a mí no me quiere. Mételo en la parte de atrás. Y Isidoro. ¿Qué sientes al verlo así? Dormidito. Podría haber sido para toda la vida. Pues lo que siento, Isidoro, es que a partir de hoy, tú y yo, esto ha hecho un antes y un después. Porque te me has caído como persona. Mételo en el coche. No sabes que quería tú tanto a este perro, eh. Anímate, coño, Freddy, que podría haber sido peor. ¿Cómo se te ocurre hacer esta movida, Neno? Pero tú estás loco, ¿qué? Esto que es una puta broma. A ver, es que ya no es la primera vez que me he llevado al hospital. Y como no tiene dueño y no tiene chip ni nada, puede que llevárselo. Tú sabes que a mí me importa, Neno. Eso es lo que tienes que saber. Y eso tendría que haber sido suficiente. Tendría que haber sido suficiente como para no hacer esta mamonada. Eso lo sé ahora. No sabía que era tan importante ese chucho para ti. Pues claro que es importante. Si tú sabes que yo a este puto animal le tenía un mollo de cariño. Pero eso no lo sabía yo. Es que si no me explicas las cosas, somos una pareja rota. El otro día me dijiste, me quedo con tu perro. Entonces ya sabías que era mío. Pero ¿por qué? ¡De qué tal y esto de encima! ¡Es fácil! Porque eres muy dramático. Si el perro está bien. Esto de la anestesia me ha comentado la mujer. Que por eso le estaba diciendo que sí, que sí. Es que si se pasan un poco con la anestesia. Claro, como este perro ya iba para la letal. A lo mejor la han podido poner de más. Ya que no lo han pesado. La han puesto a ojo. Y que puede ser que le quede en secuela. Esperemos que no. Como ha dicho, la probabilidad existe. A ver cómo se despierta el perro. Mira, te voy a hacer una cosa que va a estar muy anclada a ti. ¿Vale, Isidoro? A partir de ahora, tu estancia aquí en la comisaría. Se va a deber a cómo está el perro. Como el perro sufra. Como el perro le pase algo. Tú estás fuera de esta comisaría. Y me suda las pelotas todo. Como le pase algo. Como coge. Como se quede tuerto. Como se le caiga un huevo al suelo. Como de repente en vez de ladrar, normal ladre como un puto caniche de mierda. O se le caiga un diente. Y vas a tomar por el culo. Así que más te vale que esté bien. Porque no es en broma. Espero que se despierte bien. Pues yo también lo espero.